hola chicos y chicas en el vídeo de hoy vamos a estar aprendiendo cómo resolver polinomios aritméticos donde se incluimos aritméticos son aquellas operaciones donde se incluyen sumas restas multiplicación y división en una sola operación bien entonces antes de entrar a los polinomios aritméticos vamos a hacer un repaso de algunos conceptos previos que debemos de tener el primer concepto es la ley de los signos cuando multiplicamos números con signos iguales más por más o menos por menos el resultado va a dar un número con signo positivo y cuando multiplicamos o dividimos números con signos diferentes más por menos o menos por más el resultado es un número con un signo negativo bien lo que tenemos que tener claro es que la ley de los signos es decir la multiplicación de los signos solamente se va a efectuar cuando la operación que tenemos es una multiplicación o una división y quiero hacer énfasis en esto porque he visto que en algunas ocasiones los estudiantes están sumando están restando y multiplican los signos y eso es un error muy común bien lo otro que tenemos que tener claro son los signos de agrupación los signos de agrupación son el paréntesis el corchete la llave y los signos de agrupación se usan para juntar o para operar un grupo de números dándole prioridad sobre el resto de las operaciones entonces veamos primero esto aquí tenemos un número entero aquí tenemos otro número entero a este le vemos un signo un signo negativo a este no se le ve nada pero lo que quiero que ustedes se den cuenta lo que entiendan ahora es que todo número todo número siempre tiene un signo sea positivo o sea negativo cuando el número es negativo obligatoriamente tiene que tener su signo negativo cuando el número es positivo puede ser que aparezca sin el signo o puede colocarse en el signo positivo bien entonces vamos a resolver ahora esto estas operaciones que coloque aquí si se fijan son operaciones muy sencillas que incluso ustedes desarrollaron cuando estaban en primer grado de primaria por ejemplo 8 menos 5 8 menos 5 ustedes saben que es tenemos 8 le quitamos 5 da 3 ya lo sabemos lo vimos en primer grado pero vamos a tener en cuenta lo siguiente cuando nosotros vamos a sumar y cuando vamos a restar sumamos cuando los signos son iguales los signos de los números y restamos cuando los signos de los números son diferentes fíjense que este número no tiene signo el signo de todo número siempre se coloca a su lado izquierdo a nuestro lado izquierdo sí cuando no tiene signos positivo lo dijimos hace un momentico entonces positivo y negativo son signos diferentes signos diferentes se resta por tanto 8 menos 5 3 y se coloca al resultado el signo del número mayor es decir aquí dice más el valor absoluto el número mayor este caso 8 es positivo se coloca positivo y este es el resultado veamos la siguiente operación veamos la siguiente operación signos diferentes este tiene menos negativo y este tiene positivo signos diferentes se restan menos 8 más 5 es 3 les acabo de comentar que se coloca el signo del valor absoluto del número mayor en este caso sería el 8 el 8 tiene un signo negativo por tanto el resultado es negativo menos 8 más 5 es menos 3 en estos casos hicimos restas porque los signos son diferentes pero veamos entonces ahora las operaciones de estas la solución de estas dos operaciones aquí tenemos que signo tiene el 3 muy bien positivo y el 2 muy bien positivo signos iguales signos iguales se suma 3 más 2 igual 5 fíjense que es una operación como las que ustedes hacían cuando estaban en primer grado de primaria veamos ahora esta de aquí abajo tenemos signos iguales signos iguales se suman entonces menos 3 menos 2 da 5 y se coloca el signo con el que venimos trabajando que es el menos podríamos decir lo mismo de arriba se toma el signo del valor absoluto del número mayor en este caso es el del 3 el signo del 3 es negativo menos 5 aquí era positivo por eso el valor dio positivo fíjense que en una suma puede dar con signos iguales puede dar negativo o puede dar positivo igual en una resta si puede dar positivo o negativo con los signos diferentes y hago énfasis en esto porque es que uno de los errores más comunes es que ustedes ven menos 3 menos 2 hacen correctamente la suma ponen 5 pero luego multiplican menos por menos y colocan más y cuando usted coloca más 5 esto es un error todo está mal aquí no estamos multiplicando cómo saber entonces cuando voy a multiplicar los signos pues cuando estoy multiplicando los números si yo hubiera dicho 3 por 2 si yo hubiera dicho 3 por 2 da 6 ah yo sé que es una multiplicación entonces si es una multiplicación ahí sí voy a multiplicar los signos menos por menos más en este caso es una suma 3 más 2 es 5 y el signo es negativo vamos a ver otros ejercicios y aquí tenemos fíjense ahora que he tomado los mismos números e incluso con los mismos signos aquí este está positivo y el 5 está negativo pero con una diferencia le he usado los signos de agrupación en este caso el paréntesis qué pasa cuando yo encierro un número en paréntesis quiere decir que todo ese paréntesis se comporta como si fuera o como un solo factor es decir como un solo número y cuando un número está pegado junto a un paréntesis eso es una multiplicación cómo sería una suma o una resta entonces pues si entre el número y el paréntesis como en este caso hay un signo menos o un signo más ahí ya podríamos decir que está sumando pero cuando está pegado el número con el paréntesis es una multiplicación multiplicación muy bien entonces si es multiplicación multiplicamos ocho por cinco muy bien cuarenta y ahora si multiplicamos signos escuchen bien aquí no escogemos el signo del número mayor no aquí aplicamos la ley de los signos porque la ley de los signos se aplica en la multiplicación y en la división entonces signo positivo signo negativo más por menos veamos más por menos menos entonces el resultado es negativo entonces ocho por menos cinco da menos cuarenta veamos este de abajo fíjense que tenemos dos paréntesis pegados cuando tenemos seis paréntesis pegados es una multiplicación es lo mismo que yo ponga un punto aquí entonces tenemos que multiplicar cuatro por seis veinticuatro fíjense que aquí no buscamos el signo del número mayor no 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 aquí como es una multiplicación se aplica la ley de los signos menos por menos más como es positivo pues podemos dejarlo así veamos esta operación esta operación tiende a confundir mucho al estudiante aquí nosotros tenemos que eliminar primero los paréntesis ¿por qué? porque lo que tenemos no es una multiplicación entre el menos dos y el menos tres fíjense que en el medio tenemos un signo negativo por lo tanto es una suma o una resta entonces eliminemos primero paréntesis para eliminar paréntesis recordemos que si no hay número afuera si no hay número afuera eso significa que el número que está afuera es un uno es igual que yo pusiera un uno aquí si y para eliminar el paréntesis simplemente multiplico el número que está adentro por el número que está afuera uno por dos dos más del uno más por menos menos entonces menos dos lo mismo que estaba dentro del paréntesis ahora veamos aquí uno por tres tres y los signos menos por menos más ahora sí podemos ver que como tienen signos diferentes es una muy bien una resta y restamos menos dos más tres oiganlo tres menos dos uno muy bien y se coloca el signo del valor absoluto del número mayor en este caso el mayor es tres y su signo es positivo por lo tanto queda positivo bien vamos a ver un ejercicio ya un poquito más complejo vamos a desarrollar este ejercicio pero antes de desarrollarlo vamos a ver esta frase que he puesto aquí pendas o esta palabra que he puesto aquí pendas que es eso de pendas bueno esas son las iniciales de paréntesis exponentes multiplicación división adición y sustracción y para que eso listo ese es el orden en que se deben realizar las operaciones en los polinomios aritméticos primero debemos de resolver los paréntesis es decir eliminar los paréntesis como se eliminan pues hay dos formas una multiplicando propiedad aplicando propiedad distributiva para eliminar el paréntesis o desarrollando primero la operación que está dentro de los paréntesis en el orden en que aparecen primero paréntesis luego corchetes y luego llaves cuando hablamos de paréntesis estamos hablando de cualquier tipo de los signos de agrupación luego desarrollamos los exponentes cuando están fuera del paréntesis luego viene el desarrollo de la multiplicación o la división estos tienen la misma prioridad y posteriormente viene la adición o la sustracción que también tienen la misma prioridad en fin en resumen resolvemos primero paréntesis en este caso voy a omitir exponentes porque exponentes no vamos a ver en este video todavía pero si lo subiera ya saben que viene este exponente pero primero paréntesis luego multiplicación o división y luego adición o sustracción bien es decir tú no puedes realizar una suma si todavía no es multiplicado si vamos a ver qué significa eso veámoslo en este ejercicio mira que dice que sustracción es lo último yo no puedo restar primero siete menos cinco si todavía no he desarrollado el paréntesis y la multiplicación que hay aquí pues el cinco está multiplicando al paréntesis fíjense que no hay el número está pegado al signo es una multiplicación entre el cinco y el paréntesis entonces primero desarrollo el paréntesis resolvamos el paréntesis voy a desarrollar en vertical hacia abajo copio lo que no opero el siete queda igual el cinco lo voy a dejar igual todavía no lo voy a tocar desarrollo el paréntesis más cuatro menos nueve son signos diferentes se resta cuánto da menos cuatro más cuatro menos nueve menos cinco pues es una resta y se coloca el signo del valor absoluto el número mayor mayor el nueve tiene signo negativo ponemos menos ahora tenemos que desarrollar la multiplicación no puedo restar todavía lo último después del paréntesis viene multiplicación entonces escribo este número no ha hecho nada y multiplico cinco por cinco por cinco muy bien veinticinco menos por menos más ahora sí sumamos siete más veinticinco como resultado treinta y dos este es el resultado este es el resultado de la operación bueno vamos a dejarlo hasta aquí para no alargar más el video pero les invito a ver el próximo video donde vamos a estar desarrollando en polinomios aritméticos operaciones ya mucho más largas e incluso más complejas donde ya tenemos multiplicación división sumas y restas espero que este video les haya servido éxito en sus estudios no olvides dejar tu like y suscríbete a mi canal hasta luego